Una pregunta, ¿cuál crees que es la importancia de la Comunidad Judía de México en las elecciones en general en 2012? Bueno, yo creo que la Comunidad Judía es una comunidad influyente en el Distrito Federal, a nivel nacional, pero en el Distrito Federal tiene influencia económica, social y política, y aunque muchos de ellos no pueden votar, creo que su opinión es de liderazgo y es tomada en cuenta. Perfecto. Y otra pregunta, ¿se aceptaría alguna forma de coalición con el gobierno de Mancera? O sea, ¿que yo en mi gobierno acepte a alguien de otro partido? Pues sí, bueno, no necesariamente de un partido. Yo creo que dentro de la sociedad civil hay mucho talento y yo conformaría básicamente un gobierno ciudadano en su mayoría, más que político. Perfecto. ¿Cuál es tu mensaje a nuestra comunidad tan querida? Bueno, decirles que sigan con este sentido de comunidad, con este sentido de prosperidad, de unión y de empeño, porque creo que es un buen modelo a seguir. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias.